Y esas manos arriba, arriba y ahora Pa' que bailes Que pena, que penita, que penita mi amor Para mi gente Chiclayo, nuestro norte querido Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Fui loco de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio, me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo mi ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que pena de amor Goce casita, baila y muévete Con alegría Elmer vive 2020 Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Fui loco de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio, me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo mi ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que pena, que pena Que seas todo para mi, en cambio yo para ti No significo nada La mano arriba Hey, 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 hey Un cosito Al Perú Y el guinventero El guinventero El guinventero